Miren, parece un platillo volador, parece, estamos entre los cerros, quiero que vean ustedes, quiero que vean, miren, me encuentro en la Panamericana y no hay nada, no hay nada, no hay nada, miren esa nave inmensa al fondo en los cerros, alumbrando hacia arriba, lejos, a kilómetros. Así fue como reaccionó un grupo de amigos cuando se encontraron con un enorme objeto con luces en la autopista Panamericana a la altura de la zona de Ica en la Nación Sudamericana de Perú la noche del 25 de diciembre del 2022. El objeto sin la menor duda se trata de una gran estructura con una serie de luces distribuidas en su circunferencia que brillan de manera muy intensa. A pesar de que el objeto se encontraba a la distancia, por sus enormes dimensiones era claramente distinguible en medio de la oscuridad de la noche. Disminuyendo la velocidad y con un gran acercamiento podemos apreciar que se trata de un disco. Incluso el brillo de las luces es tan intenso que se refleja en las nubes. Sin duda, uno de los mejores avistamientos de un ovni del camino en la recta final de este año 2022. Un objeto de características muy similares fue reportado por decenas de residentes de la localidad de San José de Alianza en Brasil la noche del 8 de octubre del 2022. En el análisis, fue posible reconocer a otro enorme objeto en forma de disco con luces que se presentó abiertamente en la zona urbana de esta localidad. En la localidad de Marion, en Ohio, Estados Unidos, la noche del 16 de diciembre del 2021, un automovilista tuvo la oportunidad de registrar a dos de estos objetos con luces en forma de disco sobrevolando, también muy cerca de un camino de esta localidad. En su conjunto, todas estas evidencias nos hablan de lo cerca que están de nosotros estas inteligencias que tal vez están propiciando iniciar ya un intercambio de comunicación con la humanidad.